¡Oh! 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 Me llamo a todos a más, pero me llamo a todos. Me llamo a todas. Bueno, bien encantado de estar aquí en el Cielo Porto por primera vez. Espero que en la segunda, tercera o en la ciudad lindica, guapa, ronda, ronda. ¡Bravo! La familia nos paga por más doble problema, que se nos va a dar una graciosa, que no se la conoce, que ya no la conocía y que es genial. Y Gustavo Janini se ha venido a la media de destacar cuenta en el que está teniendo el corazón de la medicina. Bueno, empezamos con Bruce de Corazón Desplazado y vamos a hacer un tema de 1976, Caño y que me mudé a Brasil. Y una vez por año, cuando podía, en coche, en ônibus, a pie nunca, venía desde la ciudad argentina para arreglar ese asunto. Y siempre nos preguntaba cómo estaba aquí, como me sigo preguntando cada vez que vengo. Pero bueno, bajando a Buenos Aires, ahí mismo desde el siguiente entreno, la vez con la misma. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa aquí? Bueno, cabrón, no salió ¿Qué pasa aquí? Las noticias son confusas allá afuera Nadie sabe qué decir No sé si es que es mejor No sé si es que es tan peor No sé si es lo mismo Yo por eso quiero Bueno, cabrón, no salió No sé si es que es mejor No sé si es mejor Las noticias son confusas allá afuera Nadie sabe qué decir No sé si No sé si es mejor No sé si es mejor No sé si es mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!